Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título Enfrentar el pasado Vamos a Génesis el capítulo 42 y los versículos 6, 7 y 8 Estos versículos dicen así Y José era el señor de la tierra Quien le vendía a todo el pueblo de la tierra Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro en tierra Y José cuando vio a sus hermanos los conoció Mas hizo como que no los conocía Y les habló ásperamente y les dijo ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron De la tierra de Canaán para comprar alimentos José pues conoció a sus hermanos Pero ellos no lo conocieron Finalmente José en la vida de él Veía una luz Al final del túnel Prácticamente ya había salido del túnel ¿Por qué? Porque ya había salido de la cárcel Ya no era un preso Ahora ya se había incluso casado Ya no era soltero También era el que administraba los almacenes Prácticamente de alimentos de Egipto Y como dice el versículo 6 Y José era el señor de la tierra O sea él disponía ahora De la tierra de Egipto Aparte de eso Lo que por muchos años él Se imaginó De ver a sus hermanos Claro él se imaginaba No ver todos Ver tal vez algunos nada más Pero cuando él ve a sus hermanos Ahora empieza A tomar sentido Muchas de las Vivencias Desfavorables Que había tenido Claro Era ser humano Y cuando él ve a sus hermanos Dice el texto Que les habló ásperamente Pero él tenía algo en mente Que vamos a ir desarrollando En reuniones posteriores Por ahora digamos ¿Por qué él actúa Preguntando de dónde viene? Lo que pasa que él realmente quería Saber qué había pasado con su familia Estaban en el mismo lugar Porque cuando uno sigue el relato Él va a indagar por su familia Indirectamente De una manera sigilosa Él va a preguntar Tienen más hermanos Tienen padres ¿Qué hacen? Porque ahí faltaba Alguien que él quería ver El punto es ¿Qué hacemos nosotros Cuando enfrentamos A la persona O las personas Que tanto daño Nos han hecho? En este caso José Pensó en su familia ¿Y saben qué? No los dejó Morir De hambre Él tenía Toda la oportunidad De vengarse Además Él tenía El poder Para mandar Inmediatamente A esos hermanos A la cárcel O simplemente Quitarles la vida Y como dice Un refrán Que no es tan recomendable Para nada La venganza es dulce Pero él acá No está cobrando Venganza Él está Atento Y se da cuenta Que necesitan Alimentos Claro Él Siguiendo una estrategia Que más adelante Vamos a ver Trata de ser duro Trata de hacer preguntas Pero finalmente Les da Los alimentos Que necesitan Por eso En la Biblia Hay un texto Que nos enseña A que los cristianos También debemos ser Personas consideradas Aún con nuestros enemigos San Mateo 25 41 al 46 Dice Entonces dirán también A los de la izquierda Apartados de mí Malditos al fuego eterno Preparado para el diablo Y sus ángeles Porque tuve hambre Y no me diste de comer Tuve sed Y no me diste de beber Fui forastero Y no me recogiste Y estuve desnudo Y no me cubristeis Y cuando se va a preguntar ¿Cuándo hicimos eso? La respuesta es Por cuanto lo hiciste A uno de estos pequeños O no lo hiciste En este caso Dar alimentos Estamos tratando Directamente Con Dios Por eso La invitación es Sigamos haciendo el bien Aún con aquellos Que nos han hecho mal Que Dios te bendiga Soy tu amigo Este heridor El pastor E.B. Robler Y te recuerdo que Si confesamos nuestros pecados A Jesús Él es fiel y justo Para perdonarnos Y limpiarnos De toda maldad El pastor E.B. Robler El pastor E.B. Robler El pastor E.B. Robler El pastor E.B. Robler El pastor E.B. Robler